Sin dar tu nombre van estas letras Por aquel vive mi mente, mi recuerdo, esos momentos que guardé Tú ya sabes, coño, diventa y yo ya, ay, ay, te ve La flor más bella, cero, mojera, aunque ajena, me mora y jú Por más que un día el olvidarte cada instante se ve un ajén Que yo recuerdo inolvidable ese corazón El olvidarte cada instante se ve un ajén